No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, no puedo, no puedo seguir No puedo seguir, su dedo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, su dedo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!